Yo me voy pa' la disco, la madrugada entera Ay, tus paranduleros y yo pa' tu pulera Yo me voy pa' la calle voy Yo me voy pa' la calle voy ¡Vamos otra vez! ¡Oyeme, Isaac! Yo me voy pa' la disco, la madrugada entera Habana vieja, Buenavita Miramar, Mariana Ocelos Mujeres, ¿sabes cómo es? Pelo suelto y carretea ¡Vamos pa' el mar! Mano pa' arriba las mujeres, que esto es fiesta Pelo suelto y carretea Ay, pero canten conmigo ese coro que dice así Pelo suelto y carretea Ay, pero tiquitiquidongo, tiquitiquidongo Pelo suelto y carretea Ay, pero tiquitiquidongo, tiquitiquidongo